Pensar, obviamente, con todos los datos de contexto que un hecho histórico puntual puede tener, pero traerlo al presente, ponerlo en diálogo con nuestros problemas y tratar de iluminar algunos aspectos, bueno, de nuestro presente histórico. ¡Gracias! Aquí veíamos a Nicolás Arata, director de Formación y Movilización del Conocimiento de Claxo. Nicolás, bienvenido al Info Claxo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy bien, muy bien, muy bien. Te veíamos ahí en el video de Manuela Dávila, en lo que fue ese diálogo magistral fuertísimo con Boaventura, con Manuela, con el impacto de realmente repensarnos, pero una mirada realmente compleja, pero muy profunda de la realidad de nuestra América. Y entiendo que lo que nos vas a hablar en el día de hoy tiene que ver con esto de pensarnos, de repensarnos en nuestra América, ¿no? Bueno, sí, algo de eso vamos a conversar porque estamos a la víspera prácticamente de un acontecimiento histórico que seguramente a muchos, a muchas, nos resuena con algún eco lejano, pero que también creemos, y precisamente de eso se trata el evento, también tiene resonancias en el presente de nuestro continente. Y tiene que ver precisamente con una actividad coorganizada junto a la Cancillería de la República Argentina, que tiene en este momento también la presidencia protémpore de la CELAC. La CELAC es la institución, como sabemos, que nuclea a prácticamente todos los países de la región, de nuestra región, y bueno, Claxo ha trabajado a lo largo de los años en un vínculo que es cada vez más estrecho con la CELAC, y bueno, parte de esa alianza se expresa en este evento que tiene como eje los 200 años del acuerdo, del abrazo de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín. Ese abrazo que escuchamos por primera vez en las aulas de la escuela primaria, ¿no? En algún libro de historia, y que tiene una significación histórica muy potente, ¿no? Sí, tiene una significación muy potente y que nos permite revisitar, o sea, pensar esa situación para poder pensarnos en la actualidad, pensar cómo nos paramos. Hace unos pocos minutos hablamos con Breno en relación a la posibilidad de cómo es enmarcado en estos nuevos triunfos de, llamémoslo, los progresismos de esta época. También, no solamente pensar hacia adentro de los gobiernos, sino cómo pensar la región, ¿no? Porque si no salimos de manera conjunta es difícil pensarnos hacia el futuro con el poder. Digo, en un momento en el cual la disputa de poder a nivel internacional, el mapa geopolítico, es muy complejo. Absolutamente, hay geopolítica ahora y había geopolítica hace 200 años cuando, bueno, las naciones que hoy integran el continente latinoamericano y caribeño decidieron llevar adelante sus procesos de independencia. El primero de todos, recordémoslo, fue Haití en 1806, ¿no? Llevó adelante una de las revoluciones más radicales de nuestro continente, también lamentablemente muchas veces la más olvidada o la más postergada, pero a partir de la revolución haitiana y con otras lógicas, las revoluciones de la independencia en Latinoamérica han planteado la cuestión de la independencia y de la emancipación como un elemento central en la constitución de las identidades, de las identidades colectivas. Bueno, esa cuestión de la independencia, esa cuestión de la emancipación, aprovechando los 200 años de aquel acontecimiento en donde los dos grandes, o dos de los grandes libertadores de América, Simón Bolívar y San Martín, se estrecharon en un abrazo, seguramente discutieron, conversaron sobre el periplo revolucionario. Bueno, ¿qué significa esa gesta emancipadora a la luz de los problemas geopolíticos, regionales, nacionales, que atravesamos las y los latinoamericanos en el pleno siglo XXI? No está nunca de más convocar a la historia al presente, pensar, obviamente, con todos los datos de contexto que un hecho histórico puntual puede tener, pero traerlo al presente, ponerlo en diálogo con nuestros problemas y tratar de iluminar algunos aspectos, bueno, de nuestro presente histórico. Eso es un poco lo que vamos a tratar de buscar en este evento que estamos viendo aquí, los 200 años del encuentro de Guayaquil, un coloquio internacional del que participarán, destacadísimos colegas de diferentes países, naturalmente de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Brasil y, por supuesto, de Venezuela. Vamos a estar, entonces, conversando en torno a tres grandes tópicos, quiénes fueron las figuras de San Martín, quién fue la figura de Simón Bolívar, cómo recordar a 200 años de aquel encuentro, claves para recordar, para rememorar los aspectos que, de alguna manera, hacen aquel un evento profundamente significativo, y también traer al presente, en un tercer momento, cuáles son hoy las cuestiones que condicionan, afectan nuestras soberanías, nuestro propio proyecto emancipatorio como sociedades. Parte de todo esto, entonces, va a estar saliendo en vivo por Claxo TV el 26 de julio, a partir de las 14 horas Argentina, y seguramente va a estar después disponible para quienes puedan o quieran o deseen verlo en otro momento. Nicolás pensaba, mientras que te escuchaba, en ese momento de ese encuentro de Guayaquil, la visión estaba puesta, más allá de las diferencias existentes, que se dice muy claramente que hubo en esa reunión, pero había una visión en contra de esas monarquías, que obviamente eran reticentes al cambio, pero las lógicas independentistas, emancipadoras, eran muy fuertes. ¿Cuáles son, a tu entender, hoy no es la monarquía? Entiendo que inclusive por ahí es más complejo, porque no hay un frente común tan claro, tan delimitado, pero digo, las calles en Chile salieron a rebelarse contra un montón de cuestiones, en Colombia también lo hicieron. ¿Cuáles entendés que por ahí son las cuestiones claves, por lo menos como una mirada general, de cuáles son esas luchas de la actualidad? Quería empezar citando una frase de San Martín, cuando San Martín se dirige a Simón Bolívar, a propósito, en un momento previo a ese encuentro, y le dice, la América no olvidará el día que nos abracemos, ¿no? Esa imagen, esa referencia a nosotros, creo, y a nosotras nos habla de que hay una histórica hermandad entre los pueblos de América Latina, que los problemas de uno son también los problemas del otro, que los problemas son siempre problemas compartidos, las naciones son, al final del día, invenciones, invenciones que hay que pensar precisamente como tales, no dejan por eso de ser más o menos importantes, pero que al final del día lo que importa es esa expresión que le transmite San Martín a Bolívar y que es correspondida, ¿no?, de fundirse en un abrazo, dando cuenta de que más allá de las diferencias, lo que prima, lo que se privilegia, lo que importa es la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Entonces, no hay hoy una respuesta, me parece, frente a los problemas, a los grandes y pequeños problemas que atraviesa el mundo, que no sean posibles de ser pensados desde una perspectiva latinoamericana, caribeña, por supuesto, pero desde una perspectiva de conjunto. Y es verdad, hace poco más de 200 años existían todavía las monarquías, las monarquías gobernaban esta parte del planeta, pero las formas del poder, las diferentes formas también del imperialismo, que se han continuado y que se han perpetuado a lo largo del tiempo, todavía se obyugan a nuestros pueblos hoy. Y los hacen desde múltiples lógicas y registros, ¿no? Por eso creo que este tipo de encuentros es un momento ideal para volver a poner sobre la mesa la cuestión de las soberanías, la cuestión de las soberanías en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión política, sino también en la dimensión económica, en la dimensión tecnológica, en la dimensión de la salud, en la dimensión ambiental, ¿no? Y podríamos, en la dimensión pedagógica, y podríamos seguir hablando de diferentes espacios en donde la soberanía se ve afectada por esas formas del imperialismo que continúan hasta el presente y que debemos combatir. Combatir con la palabra, combatir con la inteligencia, combatir con la voluntad, y desde una perspectiva donde los y las latinoamericanos, caribeños y caribeñas trabajemos de manera conjunta. No digo haciendo a un lado el aspecto o la dimensión nacional de cada uno de los países que integran este gran continente, sino potenciando a partir de esas especificidades lo que tenemos en común, lo que nos une, eso que, de alguna manera, el abrazo, el saludo de Simón Bolívar y San Martín representan. Ojalá que así sea, Nicolás, y realmente es muy interesante poder plantearlo en estos términos porque, como tú decías, es una forma de ir y volver en la historia y entender que en la dimensión de grupalidad avanzamos mucho más que en las lógicas individuales y como el neoliberalismo nos intenta convencer todo el tiempo que lo individual funciona mejor que lo grupal. Qué buen momento para poner en jaque, en un momento de mucha ebullición también de nuestra América. Nicolás, entonces reiteramos, 26 de julio, Claxo TV. Claxo TV, 14 horas, a partir de ahí, maratón. Tenemos tres paneles, tenemos también algunos invitados, invitadas especiales, tenemos una apertura que va a estar a cargo de nuestra directora ejecutiva y del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero. Y a partir de ahí, bueno, una fiesta de la palabra, una fiesta de la reflexión, del encuentro, del diálogo, desde diferentes perspectivas. No es un panel en donde todos, todas pensamos lo mismo, porque se trata precisamente también de eso, de encontrarse, desde, digamos, encontrar puntos de acuerdo desde perspectivas diferentes, complementarias, y que también tienen una impronta, que buscan tener una impronta vinculada con la movilización del conocimiento. No es un encuentro para expertos, no es un encuentro para quienes ya saben qué pasó hace 200 años en Guayaquil, para quienes conocen profundamente las biografías de Bolívar y de San Martín. Todo lo contrario, es un espacio que está pensado para poner en una conversación pública mucho más amplia y que circule el conocimiento, que gente que se ha dedicado mucho a estos temas tiene precisamente la vocación de compartir, de poner en una conversación más amplia. Creemos, desde Claxo, fervientemente, que una de las funciones y de las responsabilidades de las ciencias sociales críticas tiene que ver precisamente con eso, con poner en una conversación pública los temas que a nuestras sociedades, a nuestra ciudadanía le conciernen. Nicolás, clarísimo. Entonces, ahí estamos viendo y hemos compartido ahí el vínculo de acceso para que la gente en la página de Claxo.org pueda ver como los datos más detallados de esto que nos estabas comentando, pero gracias también por el análisis que nos permitió cómo ir avanzando, no solo en estas temáticas, sino que tuvo mucha conexión, Nicolás, con respecto a los temas que veníamos hablando, porque hablamos de trabajo con Karina, con Breno, con respecto al pacto ecosocial, a la situación de Brasil y Latinoamérica, y cerrar con esta lógica de viajar en la historia para pensarnos, me parece que le da un marco excelente a lo que veníamos diciendo. Así que gracias por este encuentro y obviamente estaremos por ahí a partir del 26 de julio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, también seguimos por acá, trabajando para generar más y más potentes espacios de conversación, de intercambio, de pensamiento crítico. Nicolás Arata, entonces, muy pronto estará de vuelta con nosotros, ustedes saben, comunista del Infoclax. Así que, Nico, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande, Gus. Nicolás Arata, director de formación y movilización del conocimiento de CLACSO, aquí con nosotros, trayéndonos a 200 años del encuentro de Guayaquil, legados y desafíos en la construcción de la unidad latinoamericana, martes 26 de julio, a partir de las 14 de Buenos Aires, Montevideo, Argentina, Uruguay, Brasil. Y, bueno, ustedes ahí buscarán los diferentes horarios según el lugar en el que se encuentre. Nosotros estamos cerrando el Infoclaxo del día de hoy. Un Infoclaxo realmente muy interesante y siempre me encanta hacer estas líneas argumentales que nos permiten dar una vuelta para ir con el pensamiento, llevándonos sobre diferentes temas, pero que entendemos que tiene una línea argumental muy, pero muy potente. Y este programa no se hace solo. Obviamente, los más de 850 centros miembros de la red de CLACSO, todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva y es en especial el equipo de comunicación de CLACSO. Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossy, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Yardino, Jimena Sassas, Cristian Iturricha, Alejandro González y Paola Oliveira. Que sí, confirmadísimo, confirmadísimo. La semana que viene tenemos Infoclaxo en portugués. Me dice, a ver, me dice Guido, el lunes a la noche ya va a estar el Infoclaxo en portugués. El lunes a la noche ya va a estar. No te puedo creer, Guido. No, si querés para el martes a la mañana, no hace falta. Me dice, no, lunes a la noche dice que va a estar el Infoclaxo en portugués. Mirá, confirmado por Guido Fontán, cualquier cosa le reclaman a él, que aparte tiene unos días livianitos. Bien, nosotros nos despedimos y en una semana nos volvemos a encontrar aquí en el Infoclaxo. Mi nombre es Gustavo Lema y volvamos a volver a abrir dentro de muy pocos días este espacio para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias.